Ahora que estuvimos en la aprobación del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2024, platicando con el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, nos comenta que ya estaba en proceso de licitación la planta tratadora de agua. En las próximas semanas, escaso mes, dos meses, ya deberíamos de tener esta infraestructura disponible para la ciudad. Aproximadamente más de dos millones de pesos entraron por este concepto. Entonces esperamos que este año la proyección es más o menos similar. Entonces esperamos estar aplicando estos recursos para infraestructura verde. Pues mira, este tipo de fondos y de programas son muy importantes. Definitivamente en Nogales todavía hay varias áreas de oportunidad. Creo que el fondo pudiera fluir de manera más eficiente para tener la inversión de manera más rápida en la ciudad. También creo que se debe deficientar el tema de los cobros, se debe deficientar el tema de las multas, de ser válidas las garantías por parte de la dirección de planeación del desarrollo urbano, pues para poder tener precisamente más recursos para poderlos invertir en este rubro. A final de cuentas el desarrollo debe de ser sostenible, no se debe de desarrollar en perjuicio de la ecología. Entonces el fondo como figura de manera general es muy bueno y definitivamente es una punta de lanza, pero todavía requiere perfeccionarse en muchas áreas para que sea más útil para la ciudad. Siempre el tema de los dineros siempre es un tema bastante delicado. La gente siempre espera más transparencia y definitivamente nunca es suficiente transparencia. Siempre es necesario pues más difusión sobre todo. Lo ideal sería que las sesiones del Comité de Cambio Climático fueran públicas, que fueran también transmitidas por medio de redes sociales, que se invitaran a los medios de comunicación para que toda la información divertida estuviera al alcance de todos. Entonces lo ideal es que las sesiones fueran públicas. Yo creo que eso terminaría por transparentar muchas cosas y por dejar a la ciudadanía pues muy contenta. Están personas del ayuntamiento, el presidente municipal es quien lo preside, está el secretario del ayuntamiento, algunos regidores como el presidente de la Comisión de Ecología. Se encuentran algunos organismos empresariales como la Canacintra, como grupos ecologistas. Entonces sí está bastante nutrido el comité. Entonces por eso te comento, yo creo que es un muy buen ejercicio, es una muy buena iniciativa. Etiquetar dinero para asuntos relacionados a la ecología es muy bueno. Entonces solamente creo que es cuestión de terminar de aceitar para que funcione mejor.